Luego de la erupción del volcán hay muchas preguntas para hacerle a un vulcanólogo. Por ejemplo, ¿por qué no se pudo predecir este fenómeno del otro lado de la cordillera? Claro, ¿y por qué nuevamente, luego de 43 años, entra en actividad? Se lo consultamos. El CERNAGEOMIN, que es el organismo chileno encargado de monitorear este tipo de procesos, había visto una actividad sísmica anómalo, o sea, ya el volcán emitía señales sísmicas acerca de una erupción que estaba por venir, y es una erupción muy importante porque además se trata de un volcán con características particulares. Es un volcán explosivo que en el año 1893 voló su parte superior, era un cono perfecto y se destruyó por una explosión violenta. No todos los volcanes tienen esta característica y eso hace que el calbuco en principio sea atendido, sea visto como un volcán que tiene un riesgo importante asociado. Además está en una zona económicamente muy importante de Chile, está cerca de Puerto Varas, Puerto Montt, y a nosotros nos afecta directamente porque los vientos van al noreste y damnifican nuevamente a Villa Langostura, que ya en el año 2011 había tenido problemas con el volcán Puyehue y ahora vuelve a tener problemas con el volcán Calbuco, con las cenizas que vienen de estos volcanes. Ya hay indicadores indirectos acerca de que el volcán podría estar empezando una actividad de tipo lávica y las lavas en principio no son riesgosas, pero las lavas derriten los hielos que tienen estos volcanes y generan avalanchas de agua y piedras aludes que avanzan kilómetros respecto al volcán y eso sí constituye un riesgo para localidades chilenas. Por eso se cerró un cerco de 20 kilómetros de perímetro en torno al volcán y se está evacuando toda la zona aledaña. Esta erupción puede apagarse hoy casi sin constituir riesgos para las poblaciones, pero puede durar 5 o 6 meses si atendemos a casos conocidos cercanos y con características parecidas como la del volcán Puyehue.